Pillo el otro móvil. Vale. Go. Perdón. Ahora. Vale, díganle adiós a la casa, gente. Nos vamos. Cuidado que no le enfoquemos a nadie tampoco, que no lograba ni nada. No tengo carta. No. Ok. Esta es la salida por la que salgo normalmente. Ahí. Espérate. Esta es la salida por la que salgo normalmente. Pero bueno, de hecho, vamos a salir por ahí, pero vamos a ir en vez de hacia la estación. Aunque podríamos ir hacia la estación. Vamos a ir para abajo, yo creo. Ah, me he dejado al final los guantes, pero bueno. Never mind. Ahí hay tendecitas. Mira, os voy a mostrar los puestos de tendecitas y tal que hay. Los puestos de tendecitas y tal que hay. Os lo voy a enseñar, gente. Gente me va a mirar, pero tenéis que pensar que también. O sea, me mirarían en España por ir grabando. O sea, ya por ir grabando la gente te va a mirar. Me van a mirar un poquito más por tal, pero... De hecho, cuando os digo que bajo a comprar el 24 horas, el 24 horas es este. ¿Veis si mi casa está ahí? ¿Veis si mi casa está ahí? Espérate. No, para allá. Está un poco tonto esto, eh. Ahora, ahora, ahora. Mi casa está ahí. Donde el coche es gris, mi casa es esto. Y el 24 horas es esto. Cuando os digo que estoy muy cerca, es que literalmente estoy muy cerca. De hecho, voy a girar esto para allá. Ahí, ahora está recto. Esto es un lotería. Que es básicamente... Básicamente es la cadena habitual de... O sea, que sería Burger King o McDonald's. Que también tienen, por cierto. Pero esta es la habitual. Donde vengo yo a veces. Esta gente es una de mis comidas favoritas. No la vamos a comer ahora, pero... Es realmente de mis comidas favoritas, esa. Que no me acuerdo. Siempre me baila el nombre. Aquí compro fruta normalmente. Sale algo más baratita que en el súper. Que de hecho, el súper es esto. O sea, el súper es esto. Es aquí. Es esto de aquí. Que luego vamos. Luego vamos y les enseño un poquito. Creo que pueden entrar grabando. Aún no sé, como no he hecho mucho de IRL, no sé hasta qué punto pueden entrar grabando. A qué sitio, si a qué no, dónde tengo que preguntar y tal. Pero... Vamos viendo sobre la marcha, gente. Vamos viendo sobre la marcha, gente. Vengáis a los postecitos estos. Y piráis aquí. Y el que me vendía. Vamos a ver a la persona, ¿no? Básicamente que me vende castañas. Buena onda el pana. Veis, hay muchos en este sitio donde estoy yo y muchos postecitos, la verdad. ¿Qué pasa? ¿Ha habido un comentario? ¿Ha habido alguien que es imbécil? A ver, a ver, a ver. Si hay alguien tonto, se le banea y ya está, ¿eh? Se le da un timeout para que piense. Y un... Y si no ha pensado, si en el timeout no ha pensado, pues un baneo. No pasa nada. No sé qué han puesto, ¿eh? Pero... Simplemente, gente, sean... Desde aquí lo digo, ¿eh? No sé qué ha pasado, pero... Sean respetuosos. No cuesta tanto, de verdad. De verdad, de la buena que no cuesta tanto. ¿Veis? Hay más puestecitos de estos. Hay bastantes en esta zona. No vibra mucho, ¿no? Para lo mal que ando yo, ya sabéis, por lo de la enfermedad y tal. No vibra demasiado, ¿no? Ha sido una buena compra, yo creo, la estabilizador. La verdad. Es aquí es donde yo compro castañas, gente. En este sitio es donde yo compro castañas. Son... Ese matrimonio, que es el que se dedica a vender lo de las castañas y tal, ya son amigos míos, de hecho. Ahora menos, vengo menos porque... Estoy a dieta, ¿no? Entonces vengo menos, pero... Los primeros días las compraba castañas bastante menudo. Es que las castañas están buenas, ¿eh? Y en España solo las como muchas veces en... Alrededor de Halloween, ¿sabéis? Ya ni siquiera en otoño, ¿no? Directamente alrededor de... Alrededor de Halloween. Aquí hay un poquito parquesito. Los árboles no están muy allá porque, bueno... Por lo que sea, es febrero, ¿no? Principios de febrero. Por esta zona me enseñaron dos pisos. Había otro por aquí, no me acuerdo dónde estaba exactamente. Pero era también por aquí, por esta zona de aquí, más o menos. Diría que hace ahí, más o menos, pero... No me acuerdo qué edificio era exactamente. Estoy muy en el centro, gente. Mira, ahí hay mi archienemigo, gente, fijaos. Mi puto chinemigo. Ese es mi gran archienemigo. No sé ni cómo venden cosas, la verdad. O sea, de verdad no sé ni cómo hay gente que vaya. Aún me sorprende. Debe vivir de los turistas o algo así, la verdad. El coronel pollo asqueroso se llama, ¿no? Creo. Vamos a bajar por aquí porque por ahí ya hay poquita cosa. Mucha carretera, mucha oficina y hay poquita cosa, así que... Bueno, de hecho, podríamos ir... Bueno, os enseño un poquito esta zona y luego vamos hacia... Hacia arriba. Que hacia arriba tiene más sentido. De arriba tiene bastante más sentido. Correos, no. Para ir a correr necesito pillar el autobús. Para ir a correr necesito pillar el autobús, gente. No me quiero acercar nunca más en mi vida, correos. Os lo digo ya. No me quiero acercar a correos nunca más en mi vida. Pinche hijos de putas. Hijos de puta que fueron. Cómo les odio. A qué bien se está cuando hace frío. A la sombra hace un poco de frío, pero el sol ahora a menos 2, menos 3 grados está a puta madre, la verdad. Una cosa que normalmente no veréis... Aquí sí porque ya habéis visto que esto es una calle muy principal, tan en el puto centro y tal. Pero en general no hay aceras. Mira, se ha mantenido... Pero hace dos días o tres es que nevó. Lo que pasa es que, claro, ha estado haciendo bastante frío. Ha estado haciendo en general bastante frío, así que supongo que la nieve más o menos se ha mantenido, ¿no? Yep. Se ha mantenido más o menos la nieve. O sea, aquí hay máquinas... En la mayoría de parques hay máquinas de estas de... Yo creo que en España ahora también hay bastantes. Espera, que no me quiero matar. Pruebes, ¿no? Que... Yo creo que hoy no ha nevado. Porque, por cierto, cuando nieve en verdad... A menos que haya una hecatombe, o sea, que nieve muchísimo todo el rato y tal... Despejan lo que serían las aceras y eso y tal. O sea, y las carreteras lo despejan muy rápido, ¿eh? Al menos en la zona céntrica que estoy yo lo despejan tremendamente rápido. O sea, igual está nevando y digo, voy a ver qué tal la nieve, no sé qué. Y desde la ventana lo veo y digo, en una horita bajo. Y bajo en una horita y en la acera, o sea, en los bordes y tal, aún en los tejados hay un montón de nieve. Pero en la acera ya no hay, o casi ya no hay. Y es que ya han hecho... Y se la han fumado todas. A veces vengo a comprar aquí. Porque esa es la salida. Esta es mi casa. De hecho, este es mi edificio. Este es mi edificio. Entonces, esa es la salida como por el parking. Ahí donde veis este coche. Aquí es la salida como el parking. Entonces, a veces, en vez de ir a comprar al otro, vengo a comprar a ese que hay ahí. A ese CEU que hay ahí. Vamos a ir hacia arriba. Vamos a pasar por el... Sí, por el mismo sitio. Y vamos a ir a... Hacia arriba. Que es donde hay más tiendecitas y vais a ver más cosas. De hecho, el otro día me permití ir a por el... ¿Veis? Este es el parking de mi edificio. Que tiene el parking ese que yo no lo había visto nunca, gente. No sé si... A ver, yo en España al menos no lo había visto nunca. No sé ni si existe. Igual si existe, yo no lo había visto. Pero... ¿Sabéis? ¿Es eso como que salía lo que salían a todo gas? Lo de... Como un ascensor para coches. A todo gas. Jejejejejejeje. Tu fasto forios. Lo que sea. ¿Sabéis? En la... En la 3. ¿La 3? Tokio Drift. ¿Os acordáis que ahí salía como que... Había una especie de ascensor para coches. Y que los iban sacando como si fuera un puto catálogo. Pues... Literalmente es eso. El parking de mi edificio literalmente es eso. O sea... Pides el coche. No sé exactamente cómo se hace. Porque yo no tengo coche. Así que no lo he probado. Pero el otro día lo vi. Lo pides. Y en esa entrada... Sube el coche por el ascensor y lo sacas por ahí. Y todos salen por ahí. Sí. Exacto. 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 Eso. Como si fuera el de esto de un revólver. Pues igual. Yo en directo no lo había visto nunca. Y aquí lo vi por primera vez. No, es que tengo buenas tiendas por aquí. Las cosas como son. ¿Dónde se abre el siguiente rail de rango S? Esperemos que aquí no, ¿eh? Porque yo no soy de pelear, ¿eh? Yo salgo corriendo, ¿eh, gente? Para la otra... Salgo corriendo la dirección contraria donde está el portal, ¿eh? Pero vamos, sin que me lo confirmen, ¿eh? En cuanto escucho, hay cierta sospecha de... No he acabado la frase. Yo estoy corriendo por el otro lado. La universidad es la universidad femenina de... De Gua. Que igual os suena. Pensaba ir a verla luego, pero... Igual hago todo el IRL del tirón, la verdad. Me da un poco de pereza si no luego salir y volver... Bueno, pero es que... Nada, por la tarde debería hacer un poco más IRL también. O una hora mejor para la gente de España. Vale, vamos a ir... Hacia ahí. Hacia ahí, esa calle de ahí. Esa es la buena, gente. Sigan el Shed Collie. Hay alguna universidad... Quedan un par de universidades que son exclusivamente femeninas. Que cuando se crearon, se crearon así y ya se mantuvieron así. Pues yo diría que en España una hay de esas, ¿no? O las han cambiado todas. Igual alguna queda, yo creo. Pero bueno, no lo sé. Hago las compras normalmente hablando en inglés, sí. Aunque bueno, cuando voy a comprar al supermercado no hablo nada. Elijo las cosas, no sé qué. Las pongo, voy a pagar, pago, me lo llevo. No tiene mucha más historia. Pero cuando estoy en un sitio que tengo que... Por favor, ponme tal de esto. Bueno, alguna vez cuando tengo que pedir poca cosa o sé el nombre y tal, lo digo en coreano. Pero normalmente es en inglés. O lo hago en inglés. Todos son fakers. Yo creo que en España debe quedar alguna privada. De corte, pues eso, ¿no? Religioso. Que sigue manteniendo, ¿no? Sobre todo universidades más que solo para hombres, solo para mujeres, ¿no? Eso es más habitual. Porque antes, pues eso, ¿no? Para una mujer convivir... Estaba mal visto, ¿no? Convivir con un hombre. Tal. Lo mínimo era que hubiera residencias separadas, ¿no? Para asegurarse que no viven realmente bajo el mismo techo. O no del todo, ¿no? Pero incluso había algunas que es eso. Que solo... Eran solo mujeres, ¿no? No sé, una especie de intento, ¿no? De... De mantener la pureza, yo qué sé, sabe Dios. No es algo que proliferé mucho a día de hoy, por suerte. Creo que ha perdido todo el sentido, por suerte. Pero sí que era algo que pasaba antes bastante. Ahora mismo, gente, estamos en un punto en que es mala hora para todo el mundo. O sea, para Corea no, ¿no? Pero... Para la gente de Latinoamérica ya es tarde para vosotros. Empieza a ser bastante tarde. Quizá el de México aún le aguanta una hora bastante decente. Pero ya para los de España es demasiado... Es muy tarde. O muy, muy, muy pronto. Como lo quieras ver. Y para Latinoamérica empieza a ser tarde ya. Aquí creo que fue... No sé si fue aquí. Que acabó... Acabé viniendo a comprar Nutella, creo. En su momento. Porque mira, de hecho creo que os voy a poder enseñar... Igual a ojo, ¿eh? No sé si lo voy a poder hacer del todo. Pero yo diría que igual a ojo... Os puedo enseñar un poco... Eh... Dónde vivía antes. Snacks, no sé qué, mascarillas... Bueno, ya no lo estáis viendo, ¿no? Aunque creo que no era esta tienda. Creo que era como una tienda más estrecha, yo creo. Yo diría que era una tienda más estrecha. No hace tanto frío, oye. Calor tampoco hace, pero eso está bien. Sí, mascarillas son obligatorias. Eh... Fuera... Fuera de la calle también son obligatorias. Nunca ha dejado de serlas, de hecho. Aquí no ha habido ningún momento en donde... Dejara de ser obligatorio llevar mascarilla por la calle. Desde que empezó la pandemia lo ha sido siempre. Pero bueno, aquí tampoco es una medida que... Perjudique tanto a la gente, ¿no? Porque al final... La gente está bastante acostumbrada a llevar mascarilla. Ya sea porque hay días que hay polución, o ya sea porque las chicas cuando no van maquilladas, o... Yo qué sé. Cuando estás enfermo. Cuando estás enfermo, por ejemplo, también. La gente enseguida, cuando está resfriado o algo, se pone mascarilla para no contagiar a los demás. Entonces... Pues sea por lo que sea, pues acaba... Lo siento, pero me... Creo que me ha dicho que no os lo voy a enseñar creo. el del staff me ha dicho tal no sé qué baja la cámara lo enseño un poco de fondo canción de mamamoo pero bueno no sé pero hay como no sé cosas montadas no sé si hay un concierto o algo por aquí creo o sea yo os enseño lo que pueda vale gente porque tampoco me quiero meter en un lío veo una minita ahí bailando veis aquí hay como preparaciones para un concierto no sé qué hora va a ser eso pero pero sí pero no sé hay un montado bastante contundente hacia ahí estaba lo del mcdonald's y tal yo creo que renta más entrar por ahí vamos a ir por ahí porque está vibrando esto vamos a entrar por ahí han montado pues eso ¿no? porque ahí concierto o algo así han cortado la calle allá hay allá hay conos y en el otro lado creo que estaba cortada también mira ahora son cuatro creo que no lo podéis ver vosotros desde aquí ahora son cuatro bailando no sé no reconoció a ninguna no sé si que será un un nuevo grupo o algo así o sabe dios no tengo ni idea la verdad no tengo ni idea la verdad no os voy a engañar pero parece que ya ha algo montado para hoy mira aquí ponía de esto de dieta fijaos diet food pero no sé hasta qué punto esto es dieta a ver a ver ah bueno sí, sí tiene pinta de dieta ¿no? a ver eso es de esto rebozado ah bueno no no tan rebozado no, en verdad no no sé el otro día lo estaba pensando si comprarme y tal pero en verdad es que no lo amortizo me gustan muy poquito los la verdura los vegetales en general me gustan muy poquito si no para mí sería bastante más fácil hacer dieta la verdad simplemente tengo hambre me como una ensalada un tal no sé qué un plato de verdura en plan brócoli o espinacas lo que sea pero es que no me gusta nada todo eso esto no tiene buena pinta esto me gusta más un platito de estos la verdad me gusta más la verdad arrocito así tal con si me metes la verdura ya troceadita ¿no? y la pones con arrocito y tal con alguna con algo de carne o algo de unas gambitas o algo así entonces ya ya lo podemos ya podemos hablarlo ¿no? podemos empezar a discutir la mayoría de cosas que ves en Corea serán picantes casi todo no todo hay cosas que no pero la mayoría de cosas ve asumiendo que serán que son picantes la verdad dos parafoticos ¿no? sí parafoticos fotitos así como de recuerdo y cosas así aquí barbacoa restaurante de barbacoa una tienda para adultos gente vosotros no podéis mirar cuenta no solo la edad legal sino la edad mental y no hay aquí ni uno solo en el chat que sea adulto en ese sentido así que eso no lo podéis chequear y no voy a entrar tampoco porque no quiero que yo que sé haya un un pollón o lo que sea y me banéis la verdad no me apetece la verdad me estaría apeteciendo demasiado mira eh premium premium internet café por si queréis venir a jugar al lol gente igual me rentaba a mi en cierto momento me hubiese rentado a mi para hacer streaming la verdad veis callejuelas de esta es lo mejor que tiene Corea tío las callejuelas estas luego por la noche haremos un poquito más de streaming y rl yo creo pero todo eso ya con las luces y tal se ve bastante guapo hostia esto es clásico de clásico de de lados de Corea la verdad tienen aquí helado lo peor que he probado yo en mi vida gente helado de una vez probé me hicieron probar combinación de helado de té verde o sea era mitad helado de té verde mitad y helado de de ese de menta con como con trozos de chocolate lamentable la verdad o sea menos que tengas un claro derrame cerebral yo creo que es imposible que te guste eso la verdad menos que tengas un derrame cerebral muy serio pero si no es el caso la verdad no tengo ni idea de donde está la universidad estoy yendo a ciegas o sea hemos salido un poco al tuntún y yo no me lo había preparado iba a mirármelo ahora mientras comía y luego pasaría la tarde de ir y hacia donde quiero ir y ahora estamos yendo un poco al tuntún yo diría si yo estoy bastante seguro que la universidad debería ser eh hacia la derecha yo diría que ya si hacia la derecha yo creo pero donde estaba mi antiguo a casa yo creo que es hacia ahí hacia la izquierda entonces yo iría hacia ahí ya iremos por la tarde a la universidad aunque habría que ir de día en verdad a la universidad igual habría que ir de día para que se vea bien y tal porque no estará no habrá mucha luz por la noche no sé me lo voy me lo voy mirando tenemos días para hacer un montón de días para hacer IRL así que no se preocupen en absoluto no se preocupen en perros en lo más mínimo hoy estamos haciendo un poquito de prueba mira que gordas están las palomas eh mira, mira, mira están gordas pero gordas o sea están gordísimas pilla una y para el horno no, perdona eh salir a España no de cierto país latinoamericano perdona respeta no, es broma gente mis panas peruanos yo creo que es por ahí quizá no, no, no creo que sea por ahí creo que es más para abajo gente ¿cómo te vas a comer una paloma? menos que te estés muriendo de hambre se lleva cuatro mil millones de enfermeras encima soy de Perú y apruebo a mí me parece gracioso lo de comer palo lo del chiste de comer palomas pero pensé que por ejemplo en Perú habrá cosas malas como que se coman palomas pero habrá cosas buenas como para mí tiene la mejor FMS la más divertida yo me lo paso bastante bien viendo FMS Perú es la única que veo entera de hecho aquí hay un Daiso que es básicamente donde se compra absolutamente todo o sea aquí hay de todo no hay mucho o sea no hay mucho de cantidad de la misma cosa pero hay de todo macho es como en 24 horas pero a lo grande cuatro o cinco veces más grande ¿sabes? vamos a ir hacia arriba donde el McDonald's y vamos a girar hacia la izquierda y recuerdo que hacia esa zona es donde estaba mi casa creo recordar porque mi casa antes o sea mi casa antes estoy hablando de ¿os acordáis cuando iba a hacer el streaming de la LCK en en el LOL Park? ¿os acordáis de eso? pues de esa época de lo que estoy hablando let's go let's go un poco de bici eléctrica maquinitas de esas para jugar ¿sabes? como de recreativa un poquito de maquinita maquinita y yo creo no estoy 100% seguro pero yo creo que mi casa si recuerdo bien que para algo tengo para algo tengo pinche memoria fotográfica a ver si la usamos para algo de provecho yo diría que mi casa está en esa dirección de ahí hacia ahí hacia ahí mirad mirad justo ahí pum te la compiste nada le falta mucha calle le falta muchísima calle que haya música es de las cosas que más feliz me pone en general la verdad siguen ahí bailando las chicas no creo que sea un nuevo grupo igual sí yo que sé podría ser pero bueno no sé si se ve están ahí al fondo no sé si se ve ahí siguen ahí bailando mierda he hecho zoom y ahora no sé cómo quitarlo ahí ahí había hecho zoom y no podía quitarlo macho a veces vibra el bicho este tío no entiendo por qué no estoy tocando nada tío estoy yendo en plan normal pero bueno no se ven extranjeros alguno pero tampoco demasiado pensad que igualmente viajar ahora mismo a Corea no es fácil bueno viajar a Corea viajará en ningún sitio ahora mismo no es fácil entonces más allá de los que ya vivían aquí turismo en total no hay que sí que puedes venir de turismo pero claro te tienes que tragar 10 días de cuarentena amigo puedes venir a hacer turismo si quieres pero te tienes que tragar 10 días de cuarentena con lo cual no vas a venir a hacer turismo o sea vas a venir si vienes yo diría que un último sí ya sé dónde estoy ya sé dónde estoy ya sé dónde estoy para mi memoria sí no venía aquí desde hacía no sé si se está notando igual ni si me está escuchando pero mira ahí hay dos dos chicas que son de no sé de dónde pero de Coreano como digo no venía por esta zona desde hacía tres años o más de hecho tres o cuatro años y aún así me acuerdo nada mi memoria es Jesucristo mi memoria es superior a la memoria de todos los demás sí sí me acuerdo de este sitio ya me acuerdo claramente de este sitio ahora viene un coche y estaría bien no ser atropellados o sea sería espectacular no ser atropellados la verdad sería un gran avance nada luego por la tarde cuando salga hacer IRL por la tarde ahora vamos a estar pues no sé una horita más como mucho haciendo IRL luego cuando salga por la tarde me pongo me pongo el joder las obras macho espérate están aquí de obras dando por culo ahora o no espérate decía que cuando salga por la tarde me voy a poner el chándal tío porque me acaba dando frío el tejano el tejano se congela que flipas es mucho mejor ir en chándal o incluso con el puto pijama que ir en tejanos tío los tejanos se congela lo que no está escrito o sea toleran el frío no regular no horrible a la mínima te da más frío del que tendrías yendo con el pantalón del pijama o yendo con casi sin pantalones incluso se congela y eso es una piedra que no tiene ningún tipo de sentido sí sí ya sé dónde estoy hay alguien gente que me seguía en esa época y que vio el contenido que hacía incluso algún IRL en esa época que os comento cuando iba al World Park a hacer a castear la LCK desde el PC Bank de ahí porque igual a este sitio ya le empieza a sonar igual a esa persona este sitio que estamos ahora ya le empieza a sonar o sea claro que aquí al otro sí que es verdad que ya estaba pues igual te suena aquí al otro los demás intuyo que la mucha gente no me seguiría en esa época pero todavía estábamos casi en la calle donde yo estaba que estábamos en un Gosiwon que son como residencias de estudiantes aunque no son solo para estudiantes pero para que me entendáis el tipo de el tipo de sitio ¿no? al que nos estamos refiriendo aquí vine a comer de hecho de esto barbacoa y tal y vine a comer aquí mira, mirad ese tío bastante atractivo te la comiste otra vez joder de verdad amigos pabila un poco para vivir en para vivir en latinoamérica joder de verdad te la curan todo el rato si se puede venir de intercambio o estudiar con becas si se puede aunque no sé cómo difícil será yo intuyo que no va a ser asequible yo intuyo que no va a ser asequible pero pero no sé en verdad sabe Dios no sé cómo difícil estará me paga que me mato la policía vamos a hacer aquí que nos maten que no me se molestia vale ya estamos ¿eh? ¿os acordáis de este de este de ahí? ¿de este GS25? a algunos se acordará quizás a algunos igual se acuerda ya a este sitio no realmente peligroso o sea si tú eres de España o de Latinoamérica lo que tú entiendes por peligroso nunca se da aquí en Corea en ningún sitio en ninguna condición peligroso para ellos sí andar tal no sé qué sobre todo si eres una chica y andas por cierto sitio igual te pueden llegar a molestar y hay de noche si te pillas con encuentras con algún tío borracho no sé qué pues sí es posible sí pero si te acuerdas que al otro me está empezando doler el brazo es que esto pesa pesa un cojón era ahí vamos a ir a la puerta de hecho voy a cambiar el brazo tío porque se me está durmiendo el puto brazo era aquí voy a ir hasta la puerta no sé si sigue existiendo ese sitio me fue hace años igual se ha convertido en otra cosa no lo sé ¿veis? Simple House espérate ahí arriba bueno no se ve muy bien espera subo un poco más ahí ahí eso eso Simple House Premium Residence no sé qué el Premium habría que verlo habría que estudiar gasto de Premium pero y la entrada era después del bar ¿no? o en el aquí 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 era la entrada ¿eh gente? ahí este sitio de aquí ¿os acordáis? los que estuvieses en esa época pues vivíamos aquí ¿eh? lo que pasa es que no me gustaba porque esta era una zona muy de de fiesta y de balas y tal y para para dormir aquí para estar aquí pues bueno yo prefiero vivir en un sitio residencial y si luego quiero ir de fiesta pues ya me busco yo la vida ¿sabes? pero tener la fiesta abajo de tu casa para mí es poco práctico más si soy yo que no me gusta salir de fiesta pero incluso si te gustase salir de fiesta estar tan tan cerca fíjate que yo desde aquí no estoy tan lejos hemos dado vuelta pero yo creo que andando normal hasta aquí tardo 10 minutos como mucho desde donde estaba mi casa ¿sabéis? si a mi antiguo bueno en verdad no diría antiguo barrio porque sigo viviendo en ese barrio pero digamos que mi antigua zona ¿no? ahí para arriba había una universidad creo que es la de Yonsei vamos a ver porque esa sí que la podemos ir a ver y es muy bonita también y aprovechamos que es de 10 no sé cuánto se puede ver y hasta dónde se puede llegar grabando pero bueno vamos para allá y lo quedé a lo que dé que por aquí había cosas de pollo frito si no recuerdo mal yo juraría que por aquí había cositas de pollo frito recto y a la derecha porque yo para ir al FK salía o por abajo iba a la estación de Sinchon que era la que teníamos delante de casa o venía por aquí arriba porque abajo tenía el metro por aquí arriba tengo el bus aquí arriba tenía el bus y el bus ese tardaba como 15 minutos en llegar al LOL Park más o menos de hecho yo estoy terriblemente cerca del LOL Park en verdad si se me echa un rato andando debo estar de terriblemente cerca a ver tardo 10 minutos en bus andando pues igual tardo 35 minutos o 40 minutos lo que quiero decir bastante cerca es habitual ver mujeres atractivas como pasa en España o en Argentina o no a ver depende para mí las chicas coreanas en general las mujeres coreanas son las más atractivas que yo he visto nunca pero ese es mi gusto personal el atractivo de alguien depende bastante de lo que a ti te atraiga gente que le atrae personas más delgadas más altas más bajas más gorditas más yo que sé con nariz más grande más pequeña con ojos muy expresivos con no sé qué con el rubio moreno morena pelirrojo no sé qué cambia mucho realmente cambia mucho dependiendo de la persona hay algunas personas hay algunas personas que no sé hasta qué punto viven en la calle porque pasan el día en la calle que con trabajos muy malos y tal no sé qué sobre todo gente mayor a mí me da bastante lástima a mí mira lo del pollo es este sitio sigue ahí sigue ahí intacto el sitio del pollo es este este que pone chicken and hof era este el sitio del pollo bastante bueno este sitio tampoco increíble pero está bastante bien dentro de los estándares de Corea evidentemente el pollo malo aquí es bastante bueno hasta el punto que el KFC igual es el peor o casi casi si no es el peor debe estar al al borde es el peor la verdad os voy intentando leer pero para gustos culos con Gilex el capo sí 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 o sea no estamos discutiendo si esto es blanco o es negro estamos discutiendo que te gusta más pues yo que sé pues yo que sé eso ya depende de cada uno lo que te guste más pues no sé o sea a mí porque me gustan mujeres asiáticas pero si me gustaran hombres indios pues aquí la verdad no me gustaría mucha gente en cambio en la India yo estaría flipando pues depende son religiosos los coreanos cada vez menos yo diría como en España va a menos eso va a menos ahí tienes una iglesia supongo que lo has dicho porque ahí hay una puta iglesia del Copón hay una catedral ahí enorme pero pero no sé de la gente joven que yo conozco no hay prácticamente nadie que yo conozca que sea religioso la verdad pero en España más de lo mismo o sea yo creo que hay jóvenes y hay muy poquita gente que sea que sea religiosa la gente mayor sí que los más pero pero sí pues tampoco esos números estarán en internet en verdad intuyo o sea habrá números de cuánta gente es religiosa o sea no estarán exactos evidentemente es imposible pero habrá aproximaciones ¿no? a través de encuestas y tal ah mira aquí hay un buen un buen túnel si no recuerdo mal